Música Chicos y chicas antes de comenzar Quiero recomendarles esta pagina En la cual van a poder ganar diamantes Completamente gratis para el juego Con unos nuevos metodos bien explicados Y funcionales Y tambien estaran haciendo unos sorteos Aca para que participen Les dejare los links aqui debajo En la primera linea de la descripcion Y ahora si continuamos con el video Hey chicos y chicas que tal estan Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire para el canal Y chicos y chicas estamos aca en el nuevo modo este Que han metido De piedra, papel y tijeras y tengo uno aca Lo escucho, lo escucho, alla va Lo sabia, ahi va Bien, vamos a esperar a ver El se va a tener que mostrar, ahi esta Muerto, perfecto Y estamos jugando aca el nuevo modo este Como les digo Este modo es medio complicado La verdad porque Dicen que lo que tenemos que matar Son los de los puntos rojos Pero Si matas cualquiera Cualquiera de la partida Pues te dan la kill Y todo normal Asi que no se puede confiar en nadie Estaba jugando unas anteriores partidas Antes que esta Estaba confiando en mucha gente La verdad Y todos me defraudaron Todos me mataban Y yo pensaba que los que estaban en punto rojo Eran los que tenian Osea Eran nuestros amigos Pero la verdad no fue asi La verdad que todos me estaban ahi reventando Y yo Pero que somos amigos Y no La verdad no Vamos a ver Que estan matando gente para aca arriba Vamos a la accion de una vez Joder Y es que este modo esta medio complicado Como les digo Es todo muy raro Pero bueno Yo voy a matar a todo el mundo Sin Sin acepciones Lo que si se Que si les das Lo puede marcar La vuelta por aca Uy no Tengo gente detras Tengo gente detras Tengo gente detras Aqui esta Reventadisimo O reventadisima Sea quien seas Y el que estaba por ahi detras Que no lo voy a ver Ahi vino ese Muerto Pim bam Mira este Mira este Mira este Aprovecho Que yo viniera Ahi viene Por aca Lo sabia Viene por aca Y esa fue Ay pero que idiota Ese fue tu error compañero Venieras a mi Asi de esa forma Ya sabes que yo soy un noob Y pues los noob Nos asustamos bastante Si o no raza Vamos a ver Tenemos que buscar unos potiquines Ya llevamos 4 kills No voy a atropellar a nadie Para que no digan que soy manco Simplemente vamos a coger el coche Para ir a nuestros Andes nuestros enemigos Necesito balas SMG Y bueno Y si tuviera una granada Me seria De puta madre Una granada Estaria En perfectas condiciones En perfectas condiciones Ahora con una granada Vamos a ver No tengo granada Eso es malo Eso es malo Vamos a observar Que no puedo entrar Por ahí Bim Bam Compañero Que venias por detras de mi Y que a matar Uy Erga loco Este es el men De las dos grosas Este es el men De las dos grosas Este es el men De las dos grosas Güey La voy a usar La voy a usar Ambas grosas La mejor partida Con ambas grosas Increible A puras balas A SMG Perdón AR Joder Es que No, no, no Voy a quedarme con las balas De escopeta Para cuando tenga Un enemigo bien cerca Porque Joder Increible El men De las dos putas grosas Esto es Exactamente Inaudito Pero vamos allá No me importa nada Joder Joder Ahora si que me importa Ahora si que me importa Porque no quiero morir Espérate Ahora si que me importa Chavo Ahora si que me importa Y que no te voy a dejar ir Que voy para donde ti Porque tengo mis gruesas Y las gruesas si me quedan duro Uy Que me he quedado ahí Un poquito sin disparar Si vieron eso Me he confundido de botón Joder Eres un grandísimo estúpido Pero bueno Ya saben El pendejo aquí El NUMGM Joder Es que estas dos grosas Si que revientan Ambas juntas No se recor Ay 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 Ahora si Con estas Como se dice Con esta boquilla Nivel 3 Ahora si que vamos a reventarle De puta madre Ok Hay uno acá Vamos Perfecto Eso era lo que tu buscabas Compañero Y le di un headshot ahí Si muy bien pudieron observar Los que tengan el Sharingan O el Rinnegan Bueno no Que espendejadas estoy diciendo Pero ya saben Vamos a encontrar A ese pendejo Que esta por ahí O creo que lo mataron Ya creo que lo mataron Si 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 Creo que fue aquel que lo mató Que tenemos uno para allá arriba Y al que mataron Joder Es que yo ando bien asustado Porque Oh 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 Compa Oh oh Compa No movemos Ahí Espero que no me de Si me da un tiro O sea Si me da un headshot En toda la pinche cabeza Aquí me cago Se lo juro que me cago Ahí va Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Joder Se va a curar Se va a curar Se va a curar Paredlo acá Y es que te doy Te doy Te doy Te doy Te doy Te doy Me he dejado A pinche 19% de vida Joder Es que Se lo juro Es que Tener así dos grosas Es un poco complicado Tenemos que estar A una larga distancia Si no Nos revientan Ya vieron ahí Lo que me pasó Por estar de pendeja Y Joder Quedando personillas Nomás Y vamos a reventarlo Porque Me vale la verga La verga Me vale la verga La verga La verga Me vale la verga Joder Hola que tal Amiguitos ¿Dónde están? Ah ok Ya te vi Perro Oh me lo han disparado Amiguitos Y es que me sale Esta voz Un poquito La de Mickey Mouse Hola que tal Amiguito Salte de ahí Amiguito No quiere salir El pinche pendejo We Goofy Dile que salga Goofy A la verga Que no quiere salir El pinche pendejo A la verga 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 Uy Que solo queda uno Tengo pared de glue Perfectísimo Tengo pared Perdón Pared de glue De nuevo iba a decir Que pendejo soy Tengo pared de glue Tengo lanzagran Que verga Granadas normales Tengo granadas De la pared de glue Y vamos a ver Si encontramos al ultimo Que me tiene asustado No quiero perder esta partida Porque es una partida Interesante En el nuevo modo De Piedra para papel y tijera Vamos a ver Que no lo encuentro Al ultimo que falta Y no quiero que me reviente Con mis dos grosas Acá que tengo Y Donde esta Hmm Hmm Algo anda mal Que este aquí Imagínense Que este aquí Es que Uy Me cago en todo Me cago en todo Miren Y es que no No he cogido Desde hace ratón No he cogido Armas A corta distancia Simplemente ando Con una escopetilla Y no es muy recomendable Andar Otra grosa Tres grosas Wey Si pudiera Si pudiera cogerlas Las tres Las cogería Joder Pero vamos a coger La que estaba ahí En el airdrop Que esta un poco mas nueva Aunque son estupideces mías Porque es lo mismo Todo así que Donde esta Donde esta el pendejito Ese que falta Cuidado Que puede estar En cualquier lugar Hmm Donde estas Uy Que ya lo veo Ojo Que ya lo veo Estas detras de la casilla esa Que ya lo vi Que ya lo veo Que ya le doy Que ya lo mato Que esta ahí Que me cago Ay joder Que me cago en todo Que me cago en todo Uy Joder Que me cago en todo Que me cago Vamos 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 Ahí lo matamos Vamos a ver Ahí viene Joder No 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 Espérate 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 Que lo matamos Creo que si No Uy La he jugado muy bien A esas paredes Vamos a ver Vamos a ver Espérate No vayas a matar Compa Espérate Que tiene grosa Que tiene grosa Cuidado Cuidado que tiene grosa También Que intenso Vamos a ver Vamos a ver Uy No No No